Ok, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase el día de hoy y vamos a iniciar recordando que estamos en la semana catorce, prácticamente estamos fuera del semestre ya, ya estamos terminando. Recuerden que el semestre tiene 18 semanas y esta es la última semana que veremos algo sobre los sistemas de control y tratamiento o todo lo que tiene que ver con la contaminación del agua, pero sobre todo nos hemos enfrentado a platicar más sobre los sistemas de control. Obviamente primero presentamos la química del agua y nos fuimos yendo hacia el problema de la contaminación del agua que es, no puedes evitarlo, es inevitable, obviamente vamos a estar impactando el agua simplemente por el consumo que hacemos desde casas habitación hasta por supuesto la industria. Y en ese sentido entonces empezamos a observar cómo trabajan las plantas de tratamiento de aguas residuales y continuamos ustedes con un reporte que están por entregar, incluye más investigación sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales. observamos el funcionamiento de una de ellas a manera de visita virtual, observamos cómo trabaja la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Guadalajara y han tenido lectura también sobre la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Hermosillo en nuestro estado, ¿verdad? Bueno, bueno, además de eso hay una actividad que se les abre el día de hoy que tiene que ver con los costos y pues es un poco de manera investigativa sobre los costos y sus impactos ambientales de la propia planta de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, el día de hoy vamos a cerrar la unidad hablando de la parte normativa. Recuerden ustedes que todo va a estar basado en las leyes normativas que tenemos en materia de agua. Sí, obviamente aquí vamos a iniciar primero hablando de las leyes. Recuerden que en nuestra pirámide de leyes, en nuestro país, la primera siempre es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ahí se desprenden todas las demás, pero en este caso son las leyes y después vienen las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Entonces, con esto es lo que vamos a iniciar y lo que estaba, que me vieron que estaba aquí cuadrando era precisamente lo que voy a mostrarles porque vamos a verlas desde los sitios oficiales, ¿sí? Y por supuesto, bueno, como les digo, ustedes ya tienen una actividad que tienen que trabajar durante pues esta semana, pero de cualquier forma sí vamos a agregarles una actividad más para que puedan profundizar un poquito más sobre esta temática de las normativas y leyes, ¿sí? Sí, muy bien, entonces ahorita deben ustedes estar pudiendo observar una página oficial del gobierno de México, donde estamos viendo de Conagua en la sección de la Comisión Nacional del Agua, a partir de programas y acciones y nos muestra sus leyes o marco normativo. Si ustedes, si ustedes se pasean por esta página, yo les dejé ya la liga ahí en plataforma para que puedan ustedes consultarlas, como les digo, hay una, por supuesto que habrá una actividad para que ustedes continúen creciendo en el conocimiento de las leyes y las normas, ya que nos gusta mucho, ¿verdad? No tanto, pero es parte del día a día y es parte del trabajo que tendrán que hacer ustedes, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué viene en este marco normativo? No sé si esto dependerá de cómo tengan ustedes la nitidez de su computadora, que son puras ligas, entonces, para ver si lo pueden, lo logran ver de lo que yo les estoy proyectando, en este momento ustedes deberían de ser capaces de observar. Aquí viene la Ley de Aguas Nacionales, Ley de Asociaciones Público-Privadas, y van a ustedes a decir, pero ¿eso qué tiene que ver con el agua? Como, por ejemplo, acá, Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales, pues, obviamente tiene que ver, porque así como lo veíamos cuando hicieron ustedes en la primera unidad el proyecto que incluía un manifiesto de impacto ambiental, donde tenían que hablar de toda la parte operativa también, pues también venía un apartado en el manifiesto donde se les pedía el marco normativo, o sea, a ver, ¿qué te aplica? Y eso no es exclusivo únicamente de lo que esté en relación con el medio ambiente, sino toda la normatividad que le aplique a el tipo de proyecto que tú tengas. Entonces, en este caso, obviamente habrá un apartado donde tenga la relación hacia el uso, el consumo de las aguas y qué tienes que hacer con ellas. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya se la saben, la Ley JEPA, Ley Agraria, porque va a topar precisamente con la parte agropecuaria, ¿verdad? En la parte de ese tipo de industrias. Ley de Amparo, Ley de Asociaciones Público-Privadas, vamos a darles abajo, no crean que esto ya se acabó. Ley de Contribución de Mejoras por Obras Federales, pero de Infraestructura Hidráulica, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley del Diario Oficial de la Federación y sus Gacetas Gubernamentales, o sea que esto nos lleva a que siempre tenemos que estar en consulta constante, pues. Ley de Expropiación, Ley de Firma Electrónica Avanzada, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Vamos a darle hacia abajo. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Planeación, Ley de Servicios Profesionales de la Carrera de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Anticorrupción en Contra de Contrataciones Públicas, Ley Federal de Archivos, Ley Federal de los Derechos al Contribuyente, Ley Federal de las Entidades Paraestratales, Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado Reglamentaria y tiene en el apartado visa artículo 123 constitucional, o sea es donde viene a mencionarlo, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal del Mar, por si no sabían que esto existe, Ley Federal para la Administración y Enajenamiento de los Bienes del Toro Público, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Pesca y Acuaculturas Sustentables, Ley General de Protección Civil, Ley General de Vida Silvestre, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley Minera, que de hecho tienen que participar, Ley Federal de Derechos 2016, Ley Orgánica, Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, Ley Federal de Protección de Datos Personales de Posesión de los Particulares, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, hasta eso toman en cuenta, Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Bienes Nacionales, Ley General de Cambio Climático, Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Ley de Tesorería y la Ley de Tesorería de la Federación. Bueno, eso es en materia de leyes, obviamente esto nos va a llevar a ver normativas, pero vamos a revisar las Ley de Aguas Nacionales, cuando ustedes van dándole clic en cada una, esto es muy interesante, pues aquí nos lleva, de hecho, a ver precisamente cada una de ellas. No sé si por el tipo de Zoom quizá no puedan verlas, entonces vamos a darle un acercamiento para que la logren leer todos. Existe desde 1992, Ley de Aguas Nacionales, obviamente nos va a dar una introducción como toda ley al inicio, vamos a bajarle a esto al 140, ahí está, pues sí se nos pasó un poquito, ¿no? en el Zoom. Y esto reglamenta, como bien dice, partiendo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona la parte de aguas nacionales, que es de observancia para todo el territorio nacional. Menciona que van a tomar en cuenta aguas nacionales, todo lo que sea un acuífero, aguas claras y de primer uso, aguas de subsuelo, marinas residuales, aprovechamiento, aprovechamiento de paso, asignación, bienes públicos, capacidad de carga, causa de una corriente, que es la Comisión Nacional del Agua, concesión, etcétera. Como toda ley tiene sus definiciones al inicio. Y si vamos observando los apartados. El primer capítulo nos habla de disposiciones generales dentro de la administración del agua. Quiénes son las autoridades, cómo deben fomentarse, estas disposiciones generales. Y luego ya viene ahora sí Ejecutivo Federal, qué les compete, cómo deben de reglamentar, expedir decretos, causas. Qué es lo que tienen que aprobar. Por supuesto, la siguiente parte es, ahora sí, a ver, ok, eso es de todo gobierno federal, pero qué le compete a la Secretaría, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente. Y propuestas, si hay que suscribir instrumentos internacionales, no sé si ustedes recuerdan cuando estudiábamos la generalidad en la unidad 1, que les decía, y ahorita lo decía otra vez, no, a ver, ok, en la pirámide está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y luego vienen las leyes. Y a la par, después de nuestras leyes, antes de las normas oficiales, ahí están todos los acuerdos o leyes internacionales. Entonces, aquí igual una ley de nosotros, pues le da seguimiento a esto. Expedir las normas, las NOMs, las oficiales. ¿Qué le compete a Comisión Nacional del Agua? Sí, nivel nacional y regional, que son la autoridad hídrica. Integran, formulan y proponen los programas de vigilancia. Entre otras cosas, digo, no nos podemos detener a leer la ley cuando hay que ver más, pero por eso es que van a darle una leídita un poco más a ustedes, pues en su casita. Todas las competencias que tiene la Comisión Nacional del Agua vienen en este capítulo. Y luego vienen ya organismos de cuencas, que pueden ser a partir de regiones hidrológicas. Y les da Comisión Nacional del Agua, a través de estos organismos les da índole gubernamental y se apoya en estos consejos de cuenca. Vean ustedes que en realidad son 110 páginas, por eso es que no le tenemos a leerla toda en este momento. Siguiente capítulo, Consejo Consultivo del Agua y Servicio Meteorológico Nacional, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. O sea, ya vienen las partes de las mediciones a través de toda la República Mexicana. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una que es, digamos, la que rige aguas nacionales, pero a partir de esta, pues, continúan las otras, las otras leyes que tienen que ver directamente con agua. Y recuerden ustedes, aquí está incluida la ley JEPA. Vamos a brincarnos hacia acá abajo. Ahorita van a ver. Estoy buscando acá. Aquí está, la ley general de cambio climático. Para que vean el por qué, ¿no? Si en general, cuando nosotros estudiamos sobre el cambio climático en esta clase, fue en la unidad tres, la unidad anterior, donde veíamos los problemas que existen en la atmósfera. Pero, pues, allá vimos las normas oficiales mexicanas. Y para que no se nos pase, ¿no? Sí es importante, pues, seguir con el seguimiento a esto. Que, obviamente, también influye la contaminación del agua a generar un mayor problema en el cambio climático. Como toda ley, insisto, siempre viene una explicación en los primeros artículos. ¿Cuál es su objeto? Efecto, garantizar el derecho a un ambiente sano y establecer concurrencia en las facultades de la Federación. Regular las emisiones de gases y compuestos, efecto invernadero. Recuerden que dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales, con los lodos, se genera o se produce a través de, de seguirse degradando ellos, se va produciendo gas, uno de los gases que es gas metano, y ya sabemos que es un gas, de un efecto alto en el cambio climático. O sea, primero el efecto invernadero y esto nos produce parte del cambio climático, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene que entrar también esta ley a hacer, a dar un seguimiento. Para efectos de esta ley se entiende, y vienen otra vez todas las definiciones, adaptación, riesgo, cambio climático, comisión, comunicación, consejo, convención, emisiones, y en general sí vienen sobre los gases, escenarios, estrategias nacionales, fondos, fuentes emisoras, y se lleva a esta misma ley, la General de Cambio Climático, que se entiende por mitigación, o sea, la aplicar políticas para disminuir o eliminar todas las emisiones. Este protocolo de Kioto lo mencionamos nosotros en la historia de las normativas en nuestro país, que participamos, y esto fue a principios de los 90, desde entonces pues tenemos que dar un seguimiento. Vulnerabilidad, etcétera. Nos dice que, que le toca hacer a la federación, que le toca hacer a los estados, y que hacen los municipios. El capítulo de disposiciones generales nos explica, pues, qué hace el Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Climático, cómo está constituido y qué le compete en cuestión de esta ley. Está de la coordinación de evaluación, nos dice, está conformado por este mismo instituto y seis consejeros sociales, representantes de toda la comunidad científica, académica, técnica, industrial, con amplia experiencia. Principios, miren ustedes cómo siempre aparece esto que hemos estado hablando todo el semestre, la sustentabilidad, es de ley, no es elección, es de ley. Adaptación, reducción de vulnerabilidad a la sociedad. Mitigación, o sea, que tienes que estar realizando esta disminución de los efectos. Disposiciones generales, etcétera, etcétera. Esta ley es un poquito más corta que la ley de aguas nacionales, pero bueno, aquí tiene la suficiente información, ¿no? Bien, me regreso. Entonces, miren, ustedes ven que tenemos, pues, incluso leyes de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda, que tienen que influir en los movimientos que tengamos dentro de cualquier tipo de empresa, industria, y que tienen que estar directo con el uso del recurso natural hídrico, o sea, el agua. Bueno, dentro de esto, hay tres normas oficiales mexicanas que son súper importantes. Yo supongo que sí pueden ver cuando me cambio aquí de pestaña, ¿verdad? Si no lo pueden ver, es un compendio de las normas que les estoy mostrando, pues avise, ¿verdad? Hice un cambio de pestaña, pero según yo es lo que deberían de ver al mismo tiempo que yo. Es una portada azul y vienen tres normas. Nadie me da ninguna señal, ni si, manita, lo que sea, ¿no? Sí, sí se ve, maestra. Ok, gracias, Mariana, porque ya saben, ¿no? Que no sabemos si están ahí o no están. Ok. Bueno, dentro de las normas oficiales mexicanas, muchachos, tenemos tres básicas que son muy importantes para tanto el muestreo, la medición de parámetros en la química del agua y pues que se tiene que llevar a cabo control. Nada más aquí nos queda debiendo el diario oficial de la federación la actualización, porque son estas tres al menos, la norma 001 de semana del 96, la 02 también del mismo año y la 003 del 97. Resulta que desde el 2017 viene trabajándose una actualización de esta norma y de hecho ya está, se habló de ella en agosto de este año. Se empezó a hablar en los medios la norma 001 de Semarnat 2021. Sin embargo, todavía en septiembre, en el mes de septiembre, venía, está por publicarse la actualización de la norma y al día de hoy estábamos buscando a ver si ya la tienen y todavía no está disponible. Entonces, quiere decir que de alguna forma todavía está vigente esta hasta que no se publique esta otra, ¿no? Esta actualización. Hay mucha polémica si ustedes buscan leer sobre ella porque dicen las cámaras de comercio que no se tomó en cuenta a, pues, la iniciativa privada, pero en lo que si vemos la publicación de que tiene el diario oficial de la federación hasta este momento donde mencionan, pues, la actualización, pues, si mencionan participación, hay todo un historial en esa publicación desde el 2017, 2018, 2019, 2020 y ahora 2021 y si menciona quiénes fueron participando y ahí viene incluso, como veíamos ahorita, la ley de minería, viene la parte minera también. Pero dicen las cámaras de comercio que está violando acuerdos internacionales, en este caso, el acuerdo que tenemos nosotros con el acuerdo comercial con América del Norte, que es el T-MEC, ¿no? Que mencionan ahí que se están poniendo los rangos ahora en esta nueva norma, los rangos permisibles, que incluso en mediciones internacionales no están, que no son tomados de esa forma. Como que escalamos muy alto a eso, a eso se refieren los comentarios. Yo pienso que, bueno, es importante también tomar en cuenta lo que ellos mencionan y quizá, quizá creo yo que sea esa la razón por la cual no se haya publicado, o que le hayan, que se hayan tomado una etapa todavía para darle una última revisión a esta norma, ¿sí? Entonces, bueno, sigue vigente la parte esta de la versión 96, insisto, hasta que no se publique oficialmente, ¿no? En el Diario Oficial de la Federación. Y este es un compendio, igual ustedes pueden buscar las normas, pues Conagua hizo este compendio para tenerlas juntas. Repito, 001, 02 y 03. Haciendo referencia, ustedes ya conocen, por ejemplo, la 01 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tienen que traer más o menos una idea a ver de qué se trata, de qué habla. La 002 de la Secretaría del Trabajo, igual. Son básicas que tienen que saber, asimismo, para cuestión de prevención y contaminación del aire, ustedes ya vieron, trabajamos de Semarnat, las 021, 22, 23, 24, 25, 26, las mencionamos, y asimismo ahora para la prevención y control de la contaminación del agua, tienen que traer también, fijo también, que son de Semarnat o de Ecología, porque también las encontramos con ese apellido, Ecol, misma terminación, y es el equivalente a la norma. Eso nos habla que pertenece, pues que tanto le da un seguimiento la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Últico. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice en grandes rasgos la norma 001, porque aquí lo interesante, observando, como ven, aquí tienen en el índice, nos va llevando hacia cada una de las partes, está muy bueno el compendio, porque te puedes ir directo gracias a este índice, por cierto, pero aquí viene metodologías de muestreo, qué tipo de instrumentación deberías utilizar, y por supuesto, la parte de verificación nos tiene en tablas, así como veíamos en el resumen que vimos para la parte de prevención y control de la contaminación del aire, con las normas que ahorita mencionaba, de los que traen Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la 021, 22, 23, 24, 25, 26, bueno, asimismo igual tiene sus tablas con los rangos o lo que espera, que eso es lo que les comentaba hace un momento, en el caso de la 001, que es la controversia que ha generado precisamente esos rangos, que parece que pues están como que un poquito exagerados, no sé, no, no es mi opinión, es la opinión de los expertos en manera, en el aspecto comercial, que recuerden ustedes que siempre el enfoque de desarrollo sustentable es las tres partes, es la parte económica, social y del medio ambiente, entonces, si es solamente medio ambiente y social y nos olvidamos de la parte económica, pues se acaba el desarrollo, ¿Sí? Entonces, eso, pues no debe pasar, y menos nosotros con el sentido, si nosotros somos ingenieros, nosotros estamos en búsqueda del desarrollo, ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos bien? Sí, ok. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a verlas. Insisto, en términos generales. ¿Sí? Entonces, esta norma que nos establece límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales. Entonces, en las descargas, fíjense, o sea, a ver, cuando, si yo tengo mis aguas residuales, yo tengo que, si las voy a descargar, regresar a un acuífero, pues como que aquí en el intermedio siempre tiene que haber algo. Entonces, por eso es que vimos, tomamos en cuenta la temática de las plantas de tratamientos de aguas residuales. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos da la generalidad de dónde proviene y empieza como, de una forma similar a las leyes, las normas oficiales mexicanas, nos hablan de las referencias de dónde toman en cuenta la información. Siempre, siempre nos va a llevar de nuevo a el Diario Oficial de la Federación. Y fíjense que sus propias referencias nos están mencionando a las normas mexicanas de determinación de sólidos sedimentables en aguas residuales. El muestreo, por supuesto, aquí ya me pasé ese. Determinación de grasas y aceites. Determinación de materia flotante. Determinación de la temperatura. Determinación de pH. Determinación de nitrógeno total. De la demanda bioquímica de oxígeno. Del fósforo total. De sólidos en agua. Del número más probable de coliformes totales y fecales. Del arsénico en agua. De metales. De plomo. De cianuros. De cadmio. De mercurio. Determinación de cobre. Determinación de zinc. Nitrógeno de nitratos. Y nitrógeno de nitritos. Tanto para agua potable. Como los nitratos para agua residual. Me regreso aquí. Y estoy haciendo especial énfasis. Porque yo recuerdo uno de ustedes. No recuerdo bien si fue Alberto. Si fue en este grupo. Que alguien decía. Bueno, sí, pero me estás hablando de las NOM. Que son oficiales. Son obligatorias. Y cuál era la diferencia con las NMX. ¿Verdad? Yo les decía. A ver. Siempre que aparezcan en una ley. O en una norma oficial mexicana. Si aparecen ahí. Van a ser jaladas. Digamos. De manera obligatoria. Por eso me estoy haciendo. Estoy haciendo una pausa. En este espacio. Para que noten ustedes. Si esta norma. La 001 de Semarnat. La última que está vigente. Que es 1996. Si esta norma nos está llamando a estas. Para hacer el muestreo. Quiere decir. Que si yo voy a aplicar. Esta norma. La 001. Tengo que darle seguimiento. Obligatorio. A estas normas mexicanas. ¿Sí? Que son todas de aplicación ambiental. Y que tienen que ver. Insisto. Es con la referencia. Para medición y determinación. ¿Sí? Espero que quede. Pues un poquito más claro. Esa parte. Entonces. Si avanzamos. Como. Toda ley. Viene en su parte de definiciones. Aguas costeras. Aguas normales. Residuales. Que toman en consideración. Para residuales. Todas las. Descargas de usos municipales. Industriales. Comerciales. De servicios. Agrícolas. Pecuarios. Domésticos. Incluyendo fraccionamientos. Y en general. De cualquier otro uso. O sea. Prácticamente. Todas. Agua que ya ha sido utilizada. Es residual. ¿Sí? Aguas pluviales. Bienes nacionales. Carga contaminante. Condiciones particulares de descarga. Contaminantes básicos. Patógenos parasitarios. Cuerpo receptor. Descarga. Embalse. Artificial y natural. Estuario. Humedales. Límites. Máximos permisibles. Que son los parámetros. A los cuales se les tiene que dar seguimiento. Metales pesados y cianuros. Muestras compuestas. Y. Viene. Ya. Dentro de la. De la muestra compuesta. Nos habla. Según lo que indica la tabla 1. Para conformar esta muestra. ¿Qué tienes que hacer? Pues. Por horas por día. Hay que tomar. Este número de muestras simples. Al menos 2. ¿Sí? No te dice. En realidad. Intervalo entre toma de muestras. Entonces. Tú ya lo considerarías. O sea. Me refiero a. Si. Y. Como es por día. Entonces. Ya tú determinarías. De acuerdo a lo que. Está sucediendo. En tu. Descarga de agua. Hacia tu planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? Siempre y cuando tengas al menos 2 muestreos diarios. Y. Si. Tienes. Ah. Perdón. Pero esto del mínimo 2 es. Sí. Tenemos. Menos de 4. Este. Descargas. Al día. Si tienes. Mayor a 18 descargas al día. Entonces. Se te pide que al menos tengas. Un muestreo. De 6. 6 muestras. Y. Que. Intervalos entre ellos. Aquí te lo mencionaba. Entre 3 y 4. Muestra simple. Incluso te dice. Esta norma. La 001. Te menciona. Cómo debes calcular el volumen. De cada una de las muestras simples. Tomando en cuenta. La muestra compuesta. El caudal medido de la descarga. Por eso estudiaron fluidos muchachos. Uy que no me gustaba. Estuvo difícil. No. Toda su vida van a. Enfrentarse a fluidos. Qué bueno que estudiaron fluidos. Y. Los flujos. Iniciales. O intermedios. Por eso viene de QI hasta QN. En litros por segundo. Nos da en las unidades. Parámetros. Promedios diarios. Mensuales. Riesgos. No restringido. Restringido. Río. Suelo. Tratamiento convencional. Uso en riego agrícola. Y uso público urbano. ¿Sí? Y. Fíjense. Esta tabla. Lo único que pues. Aparece así. ¿No? Ya que ustedes la tengan. En. Su. Dentro de la plataforma. Lo que no la tengo activada. Porque si la tengo publicada. Este compendio por ahí. Ahorita se los activo. ¿Sale? Entonces ya. Podrán verla. Con mayor facilidad. Que está. Se dando la vuelta. Pero bueno. Aquí podemos ver. Dentro de los parámetros. Temperatura. Gases y aceite. Gases y aceites. Materia flotante. Sólidos sedimentables. Medidos en mililitros por litro. Sólidos suspendidos totales. Demanda bioquímica de oxígeno. El nitrógeno total. Fósforo total. Continúa la tabla. Arsénico. Casneo. Oceanuro. Cobre. Cromo. Mercurio. Níquel. Cromo. Zinc. ¿Sí? Son los considerados metales pesados. O metales de riesgo. Y viene considerado de acuerdo a su uso. Pero a ver. Si la descarga va a ser en ríos. ¿Qué es lo básico dentro de los límites? Que tú puedes descargar. Y eso es lo que. Para eso tenemos los laboratorios. Dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Para estar checando. Que no se pase de esos límites. Si se manda a un embalse natural o artificial. O sea. Presas pues construidas. Las artificiales. Pues son las que hemos construido los seres humanos. O si va a ir a aguas costeras. La descarga. O si la descarga es en suelo. Y viene separado por supuesto. Si es en suelo para uso agrícola. O en humedales. Entonces viene. Es diferente la concentración. Por lo que exista. Recuerden ustedes que cuando estudiábamos ecosistemas. Incluso estudiábamos los ecosistemas acuáticos. ¿Sí? Ya al final venía. Algunos de ustedes no los incluyeron. Pero bueno. Ni modo. Ya era parte de lo que quería aprender cada quien. Y bueno. Tuvieron penalización también en calificación. En fin. Eso es otro boleto. Pero. Entonces. Tiene. Una diferencia. Por. En realidad esto. Lleva muchos cálculos detrás. Muchachos. La. Cómo es. Cómo son los flujos. Y cómo se va. Distribuyendo la concentración de estos contaminantes. Y por supuesto. Dependiendo del ecosistema acuático. Al que pertenezca. Pues es. Sí. Sí. Se puede limpiar un poco. Con. Lo que existe ahí. Entre. Flora y fauna. O. Sí. De verdad. Esa concentración. Pues va a afectar. Considerablemente. ¿No? Entonces. Por ejemplo. Aquí ustedes pueden ver. Bueno. La temperatura nos dice. Si nos vamos a un solo parámetro. ¿Verdad? La temperatura nos dice. A ver. Si vas para uso en riego. Agrícola. Pues no tenemos realmente una. Un problema. ¿Verdad? Aquí. Pero. Si nos vamos a uso público urbano. Y uso de vida acuática. Pues ya entonces. Empezamos a tener mediciones con los parámetros. Y nos dice. Pues. No hay que superar los 40 grados Celsius. ¿Verdad? Y en realidad. Ese es el parámetro a seguir. Si va a aguas costeras. O si va a embalses. Igual que en ríos. ¿Verdad? Donde tenemos variaciones. Por ejemplo. Es en sólidos sostenidos totales. Nótese aquí. Estoy tratando de marcarlo. O bueno. Vamos a. Ponerle. Una anotación. Es. Este. Estas partes de aquí. Obsérvese que. Si. Si va para ríos. Tenemos. Una consideración. De. De. Un parámetro. Con 200. Por ejemplo. Pero si va a embalses. Por ejemplo. Embalses de uso público. Todavía tenemos. Este. Una consideración. Más baja. Esto repito. Tiene que ver con. La. Consideración. Donde se encuentre. Este. Cuerpo de agua. Que. Tipo de movimiento. Tenga el interior. Sí. Y aquí nos da igual. La. Explicación. De qué es. Aquí nos está mencionando. PD. Es el promedio diario. Y PM. Es el promedio mensual. Sí. También tenemos variaciones. Deben existir. Fuertes las variaciones. Con los metales pesados. Veamos. Por ejemplo. Si. Le damos seguimiento. A. El. Plomo. Que es. De los metales conocidos. Como más fuertes. ¿No? Metales pesados. Veamos. El plomo. Es el penúltimo. Aquí en la tabla. Perdón. Que estoy moviéndola mucho. Estoy tratando de manipularla. Con la pluma. Entonces. Si tenemos la del plomo. Vean ustedes. Que. Nos permite. En el parámetro. Para. Protección de vida acuática. En. Punto dos. Pero. Por ejemplo. Para aguas costeras. Puede llegar a subir. Incluso. Si es aguas de recreación. Hasta uno. Es una diferencia muy grande. Pero. ¿Cuál es la diferencia con aguas costeras? Tienen un movimiento más grande. Y. Por el. La propia influencia. De los ecosistemas. Que existen ahí. Pues. De cierto modo. Se va. Diluyendo. O se va. Mezclando. Ya con otras cosas. Y por eso. Ya no es. De tanto riesgo. ¿Sí? Y así. Por supuesto. Tenemos también. Situaciones. Como. Para descargas municipales. ¿Sí? Y. ¿Qué se considera? En ese caso. No es lo mismo. Si tienes una población amplia. Donde tienes. Mayor de cincuenta mil habitantes. A. Si tienes. De dos mil a veinte mil habitantes. Que realmente este es el rango. En. Los lugares donde nosotros estamos habitando. Al que tenemos que tener. Pues un mayor seguimiento. Y. Esta norma. Igual te habla que. Quien hace verificación. Tú tienes que estar dando un seguimiento. Pero la Comisión Nacional de Agua. Del Agua. Va a estar te dando seguimiento constante. ¿Sí? Nos menciona. No hay normas equivalentes. Es la cero cero uno. La que hay que seguir. Y. Bueno. Otra parte importante también. A ver. ¿De dónde surge inicialmente esta norma? De. Viene de. Métodos y estándares. Para la examinación. De. El agua. Y. Aguas residuales. De los Estados Unidos. El código. Federal de regulaciones. También de los Estados Unidos. Ingeniería sanitaria y de aguas residuales. Este es un libro publicado por Gordon M. Fair. John. Gager. Y. Está la edición. Para México. Viene también. Hay un libro que se llama. Industrial Water Pollution Control. Un manual de agua para usos industriales. Hay. En su primer volumen. En la edición. En México. Es el Shepard. Manual de agua. Etcétera. ¿Sí? Uso de aguas y tratamientos químicos. Bueno. Pueden ver ustedes. Treinta y tres. Referencias. Al menos. ¿Verdad? La observancia. Aquí nos va a decir que es de uso obligatorio. La vigilancia de esta norma. Y. Las normas previas. A la edición del 96. Pues fueron. Derogadas. O sea. Que ya no. Se toman en cuenta. Las. La uno. Dos. Tres. Cuatro. Que tenían sus versiones al 93. Se recuerdan otra vez. ¿No? Les repito. A ver. La historia de las normatividades en México. Sí. Empieza. Con la. Ley General de Equilibrio Ecológico. Y Protección al Ambiente. La ley JEPA. A partir de 1988. Aunque en los setentas. Empieza el movimiento. No es. Sino hasta 1988. Y a principios de los noventas. Es donde ya entran en vigor. O sea. Hubo un movimiento en los ochentas. Para que en los noventas. Pudieran existir estas normativas. Y. Para que se fueran aplicando. Y que el país. Pudiera entenderlo. Esto es una década más. A principios de los años dos mil. Cuando ustedes ya estaban. Este. Nacidos. Entonces ya les toca a ustedes. En su generación. La aplicación de estas normativas. Ya. De manera natural. Qué bueno. ¿No? Y con esto. Podemos dar una observación. Me voy a ir hacia la otra norma. A 002. ¿Sí? ¿De qué trata? Si la 1. Me decía. ¿A qué es lo que tengo que hacer? En general. Con las aguas residuales. ¿Qué seguimiento a través de qué mediciones con las NMX? Con las normas mexicanas. Esta otra norma. La 002. Me dice. Límites máximos permisibles. En descargas a los sistemas de alcantarillado urbano municipal. O sea. A ver. Ok. La otra es en general. Y si me va a decir. ¿Qué hago con las descargas? Pero luego. ¿Qué hago con las aguas directamente? ¿Qué hago con el sistema de alcantarillado? Entonces aquí. Esta normativa. Me da un seguimiento. Pues a todos los sistemas municipales. ¿Sí? Entonces está. Está muy interesante. Que ustedes se tomen el tiempo para leerlo. Aunque los obliguen. Porque va a haber un seguimiento. En una actividad. ¿Sí? Y vamos viendo. Y como les decía. Vienen sus referencias. En este caso. Nos lleva. De nuevo cuenta. La 001. A la norma oficial mexicana. Que acabamos de dar una observación. Sobre ella. Y nos lleva. Al muestreo. Con la NMX. Muestreo. De estas aguas. La 004. Con determinación. De sólidos sedimentables. Determinación de grasas y aceites. Y ven. Repite un poquito. El seguimiento. Que se tiene que hacer. Con las normas. En la 001. Pero recuerden. Que esta es ya directo. A las descargas. En los sistemas de alcantarillado. Hay un problema. En los sistemas de alcantarillado. Por los cuales. Se tiene que dar un seguimiento. Una es que. Pues. Hay que tener cuidado. Con. Los desechos. Porque. Pues puede generar. Muchas reacciones. Pudiera. Hasta. Degradar. La tubería. Pero no solo eso. Sino que también. Se tapan. Las tuberías. Una. Le eches. Demasiados desechos. Y otra. Porque. La propia. Materia orgánica. Incluso. Poblaciones. De. Microorganismos. Van creciendo. Alrededor de la tubería. Uno tiene. La tubería. ¿No? Este es el diámetro. Y aquí alrededor. Va creciendo. ¿Sí? Estas poblaciones. Entonces. En determinado momento. Pues esto se tapa. ¿Sí? Entonces. Eso es lo que se trata de evitar. Con los sistemas de control. Y por eso. Igual. Hay. Hay cierto tipo de. De educación. Sobre. Ey. No eches todo. A. El agua. No eches todo al alcantarillado. Tienes que. Dar una limpieza. Incluso si es en tu casa. No vayas a tirar la basura. A través del alcantarillado. Porque. Básico. Lo vas a tapar. ¿Sí? Básico. Y viene otra vez. Sus definiciones. En general. Eh. Tiene muchas definiciones. Que en el mismo contexto. O. Se repiten. De la 001. ¿Sí? Descargas. Límites. Muestras. Promedios diarios. Mensuales. Punto de descarga. Especificaciones. Y nos vamos a ver aquí. De nueva cuenta. Eh. Parte importante. Que. Pues nos. Nos interesa. Nosotros como ingenieros. Porque son los promedios. Los límites. Que permite. ¿Sí? Para el análisis. Grasas y aceites. Arsénicos. Cianuros. Plomos. Zinc. Etcétera. Promedios mensuales. Y diarios. Instantáneos. Rangos permisibles. Rangos permisibles. Etcétera. Frecuencia de muestreo. De manera similar. A lo que nos hablaba. La. Eh. Norma 001. Varía un poco acá. Si se fijan. En la 001. Nos decía. Cuando. Pues tienes las descargas. A un río. A un estuario. Etcétera. Y nos hablaba de. Alrededor de seis intervalos. Aquí nos habla de. Tres a cuatro intervalos. Para conformar la muestra. Volumen de cada una de las muestras. Volumen de la muestra cuesta. El caudal medio. En litros por segundo. Y todos los caudales. Intermedios. Si seguimos. Con ello. Nos dice. A ver. Tienes que tener. Métodos de prueba. Determinaciones. Y concentraciones. De cada uno de los parámetros. Sí. Y te recuerda aquí. Eh. Te lo dijimos. En el punto dos. De esta norma. Y. Llegas aquí. Nos habla de la bibliografía. De dónde tomaron las consideraciones. Sí. Obviamente. Hay partes transitorios. De cosas que se han eliminado. De las normas anteriores. Y ya. Entonces. Prácticamente. Pues. A la que hay que dar. Muchos seguimientos. La 001. Pero hay que tener consideraciones. Con las mediciones. En. Para la 002. En cuestiones de alcantarillado. Y la 003. De 1997. Nos habla de. Límites permisibles. De contaminantes. Para las aguas residuales. Tratadas. Que se rehúsen. Ok. Ahí hay que tener. Este. Conciencia. Que se rehúsen. En servicios. Al público. O sea. A ver. Todas esas aguas residuales. Que van a provenir. De una planta de tratamiento. De aguas residuales. Y que van a ser. Reutilizadas. En servicios. Al público. Hay que entender. A qué se refiere esto. Durante el plazo. Objetivo. Campo de aplicación. Esta norma. Nos establece. Límites máximos. Permisibles. De contaminantes. Para las aguas residuales. Tratadas. Que se rehúsen. En servicios. Al público. Objeto de proteger. El medio ambiente. Y la salud. De la población. Y de observancia. Obligatoria. Para las entidades públicas. Responsables. De su tratamiento. Y reuso. Por quienes. Por el servicio. Al público. Que se realice. Por terceros. Hay que dar cumplimiento. A estas. Y tiene de referencias. Para muestreo. Las normas mexicanas. La determinación. De grasas. De aceites. Materia flotante. Demanda bioquímica. De oxígeno. Etcétera. Las mismas. Que incluso. Estábamos nombrando. En la norma 001. Aguas residuales. Crudas. Tratadas. Contaminantes básicos. Patógenos. Y parásitos. Entidad pública. Límites máximos permisibles. De nueva cuenta. Aparece. Promedios mensuales. Rehuso en servicios al público. Aquí es la parte. Que hace la diferencia. Entre esta norma 003. Con respecto a 002. Y la 001. Que identifica. Que se destina a actividades. Donde el público usuario. Este. Expuesto. Directamente. O en contacto físico. Sí. Expuesto directamente. O en contacto físico. ¿A qué se refiere? Bueno. No tiene tanto referencia. Si las vamos a utilizar. Para uso agrícola. Por ejemplo. Si no. A ver. Tú ya limpiaste. Estas aguas. Vas a. Mandarlas de nueva cuenta. De consumo. Para actividades. De consumo. Humano. Entonces. Tienes que tener. Consideraciones. Extras. Porque. Ya veíamos. Cuando estudiábamos. Las plantas de tratamiento. De aguas residuales. Que. Podemos llegar. A limpiarlas. Y de cierta manera. Que sean. Totalmente. Reutilizables. Por el ser humano. Pero hay que tener. Cuidado. Por eso es que. Manda. Esta normativa. La Secretaría de Medio Ambiente. Y sus especificaciones. Nótese. Aquí vienen. Directamente. Más fuertes. A ver. Si tienes. Coliformes. Fecales. Si tienes. Huevos. Del minto. Que es. Uno de los microorganismos. Que hay que dar seguimiento. Grasas y aceites. La demanda biológica. De oxígeno. Y los sólidos. Suspendidos. Totales. Sus parámetros. Nos dice. Directos. Si son servicios. Al público. Con contacto directo. Aquí están los límites. Permisibles. En un promedio mensual. Doscientos cuarenta. Unidades. Por cada cien mililitros. De coliforme. Huevos del minto. Si. Unidad por litro. Mayor o igual a uno. Grasas y aceites. Quince miligramos por litro. Demanda bioquímica. De oxígeno. Veinte miligramos por litro. Y los sólidos. Sustendidos. Totales. Veinte miligramos por litro. Que los equivalentes. En. En la mayoría de estas unidades. En este caso. Estas tres. Pues son de. Partes por millón. ¿No? El equivalente. De los miligramos. Por litro. Métodos de prueba. Nos manda. A que verifiquemos los análisis. Con respecto a esta normativa mexicana. Sí. Y métodos múltiples. Que establece esta otra normativa mexicana. Y prácticamente eso es el seguimiento. ¿No? Darle seguimiento a estas NMX. Para dar cumplimiento a esta norma oficial mexicana. La 003 de semana. 1997. Su grado de concordancia. La bibliografía. Ajustes para la técnica de determinación y cuantificación de los huevos del mito. Que es el elminto. Grupo de organismos que incluyen los gusanos parásitos. Provenientes de humanos, animales y vegetales. Y de vida libre con formas y tamaños variados. Y hay sus variaciones. Como es el platielminto. Gusano. Y ya es más específico. ¿No? En la parte biológica. El gusano. Dorsorventralmente aplanado. El nemantelminto. Que son gusanos de cuerpo alargado y de forma cilíndrica. Métodos para toma de muestras y concentraciones. Que sería método difásico. Método de flotación. Muchachos. Estos son metodologías microbiológicas. Que por supuesto. Si nosotros tuviéramos una planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos que tener laboratorio que tenga seguimiento para este tipo de métodos. Y francamente nosotros no tenemos oportunidad de ver en una unidad a profundidad cómo se hace este tipo de muestreos. O sea, digo, disculpa, pero esto ya es mucho más especializado. Y para esto tendrían ustedes que estudiar la parte de la microbiología para poder entender a profundidad. Y como ustedes son ingenieros industriales, prácticamente no habrá realmente una razón para que profundicen en esa área. Yo entiendo muy bien que puedan ustedes llegar hasta el punto de dar un seguimiento a la operación de una planta de tratamiento de aguas residuales. En la industria en la que ustedes trabajen. X, Y o Z. No nos interesa en realidad ahorita ponerle apellido, pero sí nos interesa que sean muy conscientes en que deben conocer este tipo de parámetros. Y ya aquí ya los aprendieron. Y para nosotros es muy importante como ingenieros industriales dar un seguimiento a esto de conocerlas más. ¿Qué me dice la norma? Ya cuando se vean ustedes envueltos en la parte muy, muy técnica. Ah, bueno, entonces ya váyanse directo a preguntar a los laboratorios especializados. Contraten ustedes a la gente especializada en esta parte microbiana. ¿Sí? Listo. Porque ustedes son ingenieros industriales. O sea, no tienen que saber punto a punto el parámetro y hacer el muestreo a ustedes mismos. Y saber que no, no, no. Pero tienen que comprender este sentido de la norma. Por eso es que lo estamos tomando en cuenta. Reactivos que utilizan. Sulfato de zinc hidratado. Ácido sulfórico. Eteréctilico. Etanol. Agua estilada. Formal leído. Reactivos que ustedes conocieron cuando hicieron prácticas en química. ¿Sí? Y, o sea, no es nada del otro mundo, pero el uso, pues sí es algo diferente. ¿Sí? Materiales que hay que utilizar. Condiciones del muestreo. Interferencias, precauciones. El procedimiento que hay que hacer para el muestreo. ¿Sí? Se pide, fíjense, son cinco litros de muestra. No es un vasito. ¿Ok? Cálculos que hay que hacer. ¿Sí? Para calcular la velocidad de la centrífuga donde vas a evaluar. Previo a la evaluación de la muestra, perdón. La fórmula para calcular los huevecillos. Y, bueno, la biografía en la que se basaron. ¿Y qué más tengo para compartirles el día de hoy? Bueno, esto que les platicaba de la norma cero uno, que tiene una actualización a este año, pero estamos en espera, ¿no? Les digo, yo hacía la consulta previo igual a la clase en el Diario Oficial de la Federación y solo me aparece, pues, donde mencionan. A ver, se hizo una actualización, se ha venido trabajando desde el 2017 en adelante y está en espera de publicarse. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto de que se va a publicar? Porque ya les he mencionado yo y se los mencionaron también sus otros maestros o maestras anteriormente, que hay que observar la última publicación cuando estemos trabajando. Entonces, no sé yo, el día de mañana, o sea, hablando de ya el año 2022, si ustedes van a tener contacto, pues, con esta norma, puede ser que estén trabajando en algún lugar y no sería aplicable la versión de 1996. Entonces, pero obviamente no cambia toda la estructura de la norma, pero lo más importante son los parámetros de medición. Entonces, por eso estamos en espera y hay que ver, ¿no? Cuando se publica, a ver qué, por qué fue la controversia realmente. ¿Sí? Y aquí nos menciona, a ver, la Secretaría del Medio Ambiente, el pasado 27 de agosto, esto es de este año, se viene una publicación, ¿no? Donde nos dijeron, a ver, generó, ya nos dijo, esto es lo que les platicaba yo, que salió en los medios en agosto, que ya estaba la norma 001 de Semanat, establece los límites permisibles para las descargas de agua residuales, que se emitió en el 96 y, pues, no fue actualizada, o sea, hasta durante 25 años, y, pues, ya era tiempo, ¿verdad? Que es prioritario para el gobierno de México porque hay que garantizar el derecho humano de los mexicanos sobre el recurso hídrico, ¿sí? Y, pues, que se le da cumplimiento a través de, pues, todas las secretarías. Parámetros que se modificarán o que se espera que se modifican son la, eh, parámetros de color verdadero que tienen que ver mucho con la turbidez, temperatura, demanda química de oxígeno y toxicidad, ¿sí? Y baja, eh, la temperatura, ¿se acuerdan que la vimos ahorita que nos decía 40 grados Celsius? Bueno, bajaron el límite a 35 grados, como temperatura máxima, y agregan que el tratamiento de aguas residuales se genera un ahorro considerable a liberar el agua de primer uso para actividades como limpieza y riego, y que esas actividades ahora se pueden tomar en cuenta con el agua que viene de descarga de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Se disminuye presión hídrica y la sobreexplotación de los acuíferos y se previene la contaminación de los cuerpos de agua y las enfermedades diarreicas, lo cual tiene efecto positivo en el ambiente y en el bienestar de las comunidades. ¡Qué bueno! ¿Verdad? ¡Qué bueno! ¡Excelente! Que, este, en realidad, fuera de la parte económica que nos gustaría ver, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el cambio que hay? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa controversia? Y, pues, esperamos la publicación, muchachos. Vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que realmente está pasando con esta actualización de las normas 001. Entonces, bueno, yo espero que a ustedes se les genere la conciencia y de estar también con esa búsqueda de las actualizaciones de las normas y que comprendan sobre todo que hay un cambio, ¿sí? En nuestras leyes y normas y que siempre debería estar en búsqueda de lo que nosotros queremos, ¿no? Como ingenieros del desarrollo sustentable, ¿sí? No sé si tienen una duda en este momento. No hay diapositivas en sí. Esto había que verlo directamente de los sitios oficiales. Entonces, como les digo, yo les agregué las ligas a estos sitios para que ustedes puedan consultar. ¿Qué viene entonces en agregado para la lectura? Yo les decía, a ver, pues sí, nos interesa que conozcan más, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Cambio Climático, entre otros. Pero lo que vamos a hacer es vamos a agregar una discusión donde ustedes tengan la posibilidad de al menos una, de al menos una de las NMX que vienen en estas normas, o sea, de las que no son obligatorias, pero ya vimos que sí son de carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que van a tener que ir a consultar las normas, ustedes, estas NMX que nos marcaban en la 001, 2 y 3 de Semarnat, para que conozcan un poco más. Entonces, de esta forma se va a ir enriqueciendo, de tal forma que lo que uno de ustedes comente de alguna de ellas, bueno, sea enriquecido por otro de los compañeros y que vayan comentando también cada uno de ustedes de otra más. Entonces, por eso mismo es el candadito de que tienes que publicar, perdón, le vamos a quitar ese candado el día de hoy, siempre han tenido el candado de que primero publica antes de ver lo que han puesto tus compañeros. Ahorita vamos a dejar el candado abierto en ese foro de discusión para que ustedes puedan primero ver lo que ya publicaron sus compañeros, vayan a hacer su investigación y que sea en realidad enriquecedor el foro. Ahora de esta forma diferente, ¿sí? Que no publiques lo mismo, o sea, el candado no va a estar puesto dentro de plataforma, sino para que ustedes vayan leyendo lo que van publicando sus compañeros en la manera de comentarios sobre estas NMX y que ustedes vayan agregando en el foro. Quiere decir que si te esperas al último día para comentar en ese foro, híjole, ya te metiste en un lío porque vas a tener que leer todas, todas las normas. Y ahí te quiero ver porque cinco minutos para que cierre la tarea, jamás. Ya ven, cada una de las normas tiene sus capítulos y tiene sus descripciones y en este caso, en estas NMX que son de muestreo, pues van a ser muy específicas. Entonces, por eso, yo les recomiendo que en cuanto quede abierto el foro, que va a quedar abierto en unos momentos, empiecen a comentar, porque no se la van a acabar. Sí, se esperan. Como le dan seguimiento al calendario, he estado viendo las preguntas que me hacen en asesoría y pues se descubren solito, ¿no? Se evidencian en el caso de que se van directo al calendario y se olvidan de la parte esencial que tienen los módulos. La página de inicio los recibe con cualquier cantidad de información. Sobre todo, bueno, les repito que ahí han estado publicadas las calificaciones para que observen cómo quedó su parcial y hablaremos la próxima semana sobre la recuperación. En el caso de que exista alguno de ustedes que tenga que recuperar algo, algún material o alguna situación que exista en ese segundo parcial. ¿Ya estamos? No sé si existe alguna duda al momento, incluso sobre la propia tarea o qué sé yo, ¿no? Adelante, muchachos. ¿Quién dice yo? Nadie. Para el momento todo bien. Ok, muchas gracias, Marta. Entonces, sin más por el momento, dejamos nuestra firma. La firma tiene que ser no de presente. Con alguna situación de las normativas, de las leyes que mencionamos, para que tomen en cuenta su asistencia. Al menos aquí me van a participar en el chat. Poniéndome una frase o comentario que viene dentro de lo estudiado el día de hoy. Entonces, yo me despido. Cierro la grabación. Cierro la grabación.